Ay, cuéntale a quién está contigo que tú Y te olvidaste de mí, que el tiempo te ayudó Que pudiste tirarme esta historia de amor Que no fue muy difícil sacarme de ti Cuéntale que jamás junto a mí volverás Y que tus padres al fin tuvieron la razón Que yo nunca iba a hacer para ti lo mejor Que yo siempre sería nada más que un don Juan Y que no se entere que pa' besarlo te imaginas mis labios Que no me olvida que aún me sigues amando Que soy el sueño del cual no quisiera despertar Que no imagines que sin equivocarte dice mi nombre Que me mencionas porque yo soy tu hombre Y no es por gusto que con él ahora debas de estar Y que resignaste tu conciencia a una vida sin problema De la que ahora quieres escapar Y que no se entere que pa' besarlo te imaginas mis labios Que no me olvides que aún me sigues amando Que soy el sueño del cual no quisiera despertar Jamás 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 Oye Luis Miguel Gómez Borracho y chicharrones Me saluda mi barrio A la barriada A la barriada Ay amor, 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 amor de mi alma Ay amor, 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 amor de mi alma Y de parte de mi compadre Ñeñe Hernández, pa' mi tío del alma Chico Gómez. Adiós. Madre Fajil, futuro alcalde de Santa Marta. 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 ¡Repíteselo a Tio Kiko! ¡Vamos de la estrella! ¡Y aquí hay puro cocotú! Cuéntale a quién hoy es tu dueño que ya Sientes tu corazón con un nuevo latir Que no quede en tu piel ni un recuerdo de mí Que por tu decisión no te pude esperar Puedes asegurarle que todo acabó Si tú hiciste al final una vida sin mí Tal vez no lo quisiste pero ha sido así Yo no pude hacer nada para regresar Que nunca sepa que me has pensado cada noche en silencio Que no he salido de tu vida un momento Que te arrepientes si conmigo quisieras estar Ahí que no se entere que te apasiona cuando sueñas conmigo Que recordarme me imaginas contigo Viviendo en cada rinconcito de tu intimidad Y que no imagines esta llamada Pues le partirás el alma Mejor que dejemos ya de hablar Que no se entere Que a veces no te imaginas mis labios Que no me olvidas que aún me sigues amando Que soy el sueño del cual no quisiera despertar Jamás ¡Vamos, tia Lina! ¡Aprovechelo! ¡Ay, Dios mío! 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 No, no, no.